En Chile, al menos 46 personas murieron en numerosos incendios la noche de este viernes en la región de Valparaíso, a 100 kilómetros al oeste de Santiago, informaron las autoridades chilenas. Los incendios, que aún no están controlados, han destruido más de un millar de viviendas en distintas localidades donde el presidente Gabriel Bollig decretó el estado de emergencia. Gracias.